Miguel va a volver a su viejo en hábito de mamarse cada rato estaba portando bien y después otros amados de solidaridad para Cristian son dos amados de solidaridad que necesitamos dos novias nunca se acuerdan de mi cuando dicen esas cosas no, pero que hay una salvedad una salvedad y esta filmala sacale el micrófono para Cristian para Cristian puede ser un novio también yo te rebajo yo no te voy a discriminar yo no te voy a discriminar que pisita se mandaron Richard, que pisa a ver 5, 4, 3, 2, si no se apura no queda miren 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 hope terrible 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 pisa formatos l Juda miren las chicas con las pizzas acá les esclare no quedaron nada Algo, algo, algo. Algo, algo. Algo, algo.